En Ideas para Vivir Mejor, ayudamos a personas que no tienen tiempo a descubrir las claves de los libros sobre bienestar físico, mental y financiero que les gustaría leer. Resúmenes prácticos, concisos y amenos que puedes escuchar en cualquier lugar. Antes de empezar, contarte que ya tienes disponible mi segundo libro propio. Después de la buena acogida que ha tenido Libre, Saludable y Feliz, he decidido continuar publicando y compartiendo con vosotros todas esas ideas, todo ese conocimiento que extraigo de diferentes fuentes, fundamentalmente libros. En esta ocasión, el título es 31 días para mejorar tu vida y lo puedes encontrar también en Amazon. Te dejo el enlace a mis dos libros en las notas del episodio. Y ahora sí, vamos con las ideas principales de cómo estoy. El libro nos dice que todos hablamos solos y esto no tiene nada de raro. La autoconversación o esos pequeños pensamientos, esos pequeños comentarios que tenemos en la cabeza son tan saludables como hablar con un amigo o acudir a un psicólogo. Son un espacio seguro para que profundices e identifiques quién eres realmente. El libro nos da algunas preguntas clave que debemos introducir en esos diálogos interiores para ganar conciencia, para fomentar nuestro crecimiento personal y para poder tomar mejores decisiones en la vida. Vamos a ver alguna de esas preguntas. La primera es ¿a quién valoras más en tu vida? Si eres como la mayoría de las personas, probablemente tu respuesta serán tus padres, tu pareja, tus hijos... Sin embargo, la persona más importante de tu vida deberías ser tú. No deberías dar a nadie más valor del que te das a ti mismo. Sé que suena egoísta porque siempre nos han dicho que debemos anteponer las necesidades de los demás a las nuestras, pero es importante recordar que no puedes servir agua de una jarra vacía. Si no puedes cuidar de ti mismo, tampoco podrás cuidar de los demás. Las personas que te rodean necesitan de una atención y de un amor auténticos que no puedes ofrecerles si tú mismo no lo tienes. Por eso, nunca te sientas culpable por dedicarte tiempo a ti mismo. Un truco útil es llevar un registro de aquellas situaciones en las que te has dado prioridad a ti mismo y de aquellas situaciones en las que no, en las que le has dado prioridad a los demás. Mira este registro de tiempo al final de la semana, por ejemplo, y piensa en cómo podrías cambiar las cosas para rebalancearlas a favor de la prioridad a ti mismo. Está claro que habrá momentos en los que tengas que poner a los demás por delante de ti, pero tienes que ser consciente de cuándo necesitas un descanso y a lo mejor pues tomarte un día para ti o reservar un par de horas para hacer alguna cosa que sea tu prioridad. Otra de las preguntas que puedes hacerte es cómo describirías tus sueños más locos. Si dejas que tu mente divague, te darás cuenta de que tienes ese tipo de sueños. Quizás quieres ser escritor o montar un negocio en la playa o irte a vivir al campo. Estos son el tipo de sueños de los que normalmente no hablamos con los demás. Como primer paso, tienes que asegurarte de que tu sueño es posible y para ello debes reducirlo a un tamaño alcanzable. Por ejemplo, si quieres ser el CEO de Google, es posible que primero necesites convertirte en el CEO de una empresa más pequeña o de la empresa en la que trabajas. Después es el momento de establecer los objetivos que te acercarán a ese sueño. Los objetivos son cosas que quieres conseguir dentro de unos cinco años, en un plazo medio o largo de tiempo. Y a su vez esos objetivos tienes que romperlos en tareas, que son las pequeñas cosas que puedes ir empezando a hacer ahora. Una vez que tengas tus tareas, tienes que organizarlas teniendo en cuenta siempre esos objetivos a medio y largo plazo. Piensa que estos sueños deben ser cosas que te aporten satisfacción. ¿Por qué? Porque si no estás realmente involucrado en ese objetivo, no vas a estar motivado, no vas a ser consistente, no vas a hacer las cosas que hacen falta para conseguirlo. Así que por eso tienes que asegurarte de que tu sueño, tu pasión y tu talento están alineados en una cosa que ya sabes que en este podcast llamamos propósito. Por ejemplo, si te gusta arreglar aparatos electrónicos, búscate un trabajo en tecnología. Es muy fácil, persigue las cosas que te gustan y en las que además eres bueno. Otra de las preguntas es ¿cuánto tiempo te miras al espejo? La mayoría de las personas evitan los espejos en la medida de lo posible, pero los espejos nos dice el libro que deberían ser nuestros mejores amigos. ¿Por qué? Porque son la mejor herramienta para convertirnos en la persona que queremos ser. Cuando te miras a un espejo, no te ves como tú, sino como una persona totalmente distinta. Es decir, coges una perspectiva más amplia y hablar con esa persona que ves en el espejo te ayuda a comprender muchas cosas sobre ti mismo. Esa persona que ves en el espejo tiene muchas de las respuestas que buscas, pero el problema es que casi nunca hablamos con ella. O sea, pasamos de esa persona. Cuéntale tus problemas, pregúntale por su día, pregúntale cómo se siente. Todos podemos tener un amigo en nosotros mismos. Efectivamente puede parecer un poco raro, puede sonar poco natural, pero cuanto más te mires en el espejo y cuanto más hables con esa persona que ves reflejada, más te meterás en el papel que realmente quieres adoptar. Otra de las preguntas interesantes que nos plantea el libro es ¿cuál es tu punto débil? A las personas no nos gusta admitir nuestras debilidades, probablemente porque nos da vergüenza o porque no queremos que los demás nos perciban como seres inferiores. Así que hacemos todo lo posible por mantenerlas lo más escondidas posible del mundo. El problema es que si ocultas tu debilidad, no te estás ayudando a crecer. Al contrario, lo único que estás haciendo es frenar tu progreso. Por difícil que sea, debes encontrar el valor para admitir tus debilidades, para liberarte de esa carga. Y para eso lo mejor es pedir ayuda a los demás. Cuenta siempre con un entorno que te empuje hacia arriba. Lo hemos dicho también muchas veces en este podcast. Y olvídate de la gente que te empuja hacia abajo, de la gente que te limita o de la gente que te cuenta sus quejas, sus problemas y que no te aporta nada positivo. Otra de las preguntas interesantes es ¿qué es lo que te enfada de verdad? Piensa que la mayor parte de las veces el enfado no es más que una emoción secundaria de la decepción o de la tristeza, que son las emociones o dos de las emociones primarias. La ira es una máscara. La ira es una emoción superficial que es más fácil de liberar, pero en el fondo de la ira siempre está la tristeza. Para procesar el enfado, para procesar esa ira, tienes que profundizar y descubrir lo que sientes de verdad. Tienes que hacerte consciente de lo que hay detrás de ese enfado, porque solamente entonces podrás determinar qué es lo que necesitas para aliviar ese sentimiento. Para ello, el libro nos propone un pequeño ejercicio. Cada vez que sientas enfado, deja de hacer lo que estás haciendo y escribe la situación en un papel, con todo lujo de detalles. Cuando lo hayas hecho varias veces, tendrás suficientes datos, suficiente base, como para empezar a buscar cuál es el patrón de esas situaciones que te llevan a la ira. Es decir, que llegarás a la causa raíz de tu ira y de tu enfado, y a partir de ahí ya puedes trabajar para minimizar o para eliminar esa causa. Y por supuesto, ríete más. En la medida de lo posible, incorpora el humor a tu día a día, porque cuanto más te rías, mejor será tu estado de ánimo. La ciencia también revela que la risa es capaz de reforzar nuestro sistema inmunitario y de reducir nuestros niveles de estrés. Otra de las preguntas del libro es ¿qué experiencia pasada te gustaría cambiar y por qué? Todos tenemos una o varias experiencias en el pasado que cambiaríamos si tuviéramos una máquina del tiempo a nuestra disposición. Sin embargo, no la tenemos, así que por mucho que lo intentes, nunca podrás cambiar algo que ya ha ocurrido. Lo hecho, hecho está. Así que lo que recomienda el libro es recordar el pasado no por lo que podría haber sido, sino por aquello en lo que te ha convertido. Todas las personas que has conocido, todas las experiencias que has tenido, te han convertido en lo que eres hoy, te han dado los valores que hoy en día tienes. Puede que te casaras con la persona equivocada, pero eso te hizo aprender a quererte mejor. Puede que aún no te hayas dado cuenta, pero te has convertido en la persona que eres gracias a todo lo que te ha pasado. Así que agradece a tu yo del pasado todo el trabajo duro que has realizado para que tu yo del presente pueda disfrutarlo. Ayúdate a ver los resultados positivos de las decisiones que has tomado en el pasado. No puedes cambiar lo que está en ese lugar, en el pasado, pero sí que puedes cambiar el futuro. Así que no dejes de escribir tu historia solamente porque en el pasado hayas cometido un error. Aprende de él, corrígelo y sigue escribiendo el futuro que quieres tener. Otra de las preguntas es ¿cuál es el error que más te ha enseñado? Si piensas que nunca has cometido un error en tu vida, mientes. Los errores son una parte inevitable de nuestra vida. No importa lo bueno que seas, vas a cometer un error más tarde o más temprano, lo quieras o no. Puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar y aunque no puedes deshacer esos errores, lo que cuenta no es el error, sino lo que haces después, lo que haces con ese error. La mayoría de las veces conviene asumir el error, pedir perdón y comprometerte a mejorar para que no vuelva a ocurrir otra vez. Pero estos pasos son solamente el principio y en cualquier caso tampoco garantizan que no vayas a repetir el mismo error en otra ocasión. Según el libro, los errores se afrontan yendo a la raíz del problema, mirando cara a cara a las circunstancias que lo han precedido. Tienes que escribirlas de nuevo, tienes que detallarlas a fondo. En ocasiones puede que incluso tengas que remontarte a unos meses atrás. Después, después de hacer eso, después de encontrar cuál es la raíz del error, por qué has cometido ese error, tienes que pedir perdón a quien debas pedírselo y debes mostrarte agradecido con el error. Debes darle las gracias porque el error te ha enseñado algo nuevo. El error es algo doloroso e incómodo, pero también significa que estás creciendo. Así que vamos a perder el miedo a cometer errores porque los errores solamente pueden enseñarlos si los afrontamos con la mentalidad adecuada. Así que, en definitiva, el libro va sobre comprender quién eres y comprender en qué quieres convertirte. Y eso se hace escuchando a tu interior y reflexionando sobre muchas de las preguntas que todos hemos estado evitando durante demasiado tiempo. Si de verdad quieres desarrollar tu autoconciencia, si de verdad quieres crear un cambio significativo en tu vida, tienes que empezar a hablar contigo mismo. Así que, repasa las preguntas del Dr. Jagger y permítete ser más consciente de tus acciones en el pasado, en el presente y en el futuro. Y hasta aquí las ideas principales que he encontrado en ¿Cómo estoy? Un libro escrito por el Dr. Corey Jagger. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, echa un vistazo a mis libros, suscríbete al podcast, dale a me gusta, comparte en redes sociales o por WhatsApp con esa persona que quieras que mejore su vida. Y sin más, me despido. Muchas gracias como siempre y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias por ver el video.